Seguimos con más informaciones. Miembros de iglesias protestantes mantienen su rechazo al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que presentaron en el Congreso Nacional los legisladores Cristian Paredes y Hugo Núñez. Jack Miminaya nos cuenta más en el siguiente reporte. El presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo Merán, reiteró que las pretensiones que tiene este proyecto obedecen a intereses de organismos internacionales. Quieren imponernos a nosotros que somos una nación con principios y valores cristianos, que tenemos que aceptar que la pedofilia es normal, que el sadomasoquismo es normal, que el vetialismo, la sofilia es normal, que la homosexualidad y el lesbianismo son comportamientos normales cuando no lo son. Es una afrenta a los principios que Dios ha establecido. Una agenda que penosamente quieren implantar grandes naciones y organismos internacionales sobre países como República Dominicana, donde plantea un estado de liberalidad, un estado donde aún las personas más inocentes puedan ser libres. Félix Miguel Ureña, vicerector de la Universidad Nacional Evangélica, también se refirió al controversial tema. Que no nos metan cuenta, yo leí el texto perfectamente y detrás de ese texto se está promoviendo el matrimonio entre lesbianas y gays, habla de un género neutro y yo le pregunto a usted, ¿existe un tercer sexo? Es una mentira, hombre y mujer Dios lo creó, la familia se compone por un hombre y una mujer, no por una mujer y una mujer y un hombre y un hombre. También el enlace entre las iglesias evangélicas y el gobierno, Elvis Medina, dijo que el citado proyecto no tiene nada que ver con la salud en ninguna de sus vertientes. Aseguró además que es un atentado contra los valores familiares. Y lo plantean como salud, o sea que es antagónico a lo que son los principios y valores cristianos. No era salud, no era educativa, no era formativa, ni era intencionalmente buena. Independientemente del principio, cristiano es un atentado contra la familia. Y al atentar contra la familia, atenta contra la sociedad, atenta contra el mismo estado dominicano. Las declaraciones de los religiosos fueron ofrecidas durante el culto de acción de gracias de la Universidad Nacional Evangélica en ocasión de su 29 aniversario de fundación. Yagmi Minaya, NCDN